Bueno, hola, mi nombre es Gretel Salguero Hernández y tengo a cargo la charla de este mes de mayo. Yo realicé mi licenciatura con colibrís en el Cerro de la Muerte y yo gané en el 2016 la beca Alexander Scotch que me permitió poder finalizar mi tesis. Yo traté de enfocar esta charla en la parte de redes de interacción complejas de planta colibrí y entonces primero voy a hablar de generalidades de este tema y después voy a pasar a hablar de ya mi caso en específico que sería lo que yo realicé en mi tesis. Bueno, la familia Troquilide que es la familia de los colibrís, estos son mucho más diversos en el neotrópico, sobre todo en elevaciones medias y en países como Ecuador y Colombia. Como ahí son mucho más diversos, también son las zonas en donde más se han estudiado. Son principalmente nectorioros, alrededor del 90% de su dieta corresponde a néctar y el restante 10% corresponde a proteína que obtienen de insectos. Una de las cosas que también los caracteriza es que tienen estrategias de vuelo muy especializadas como el vuelo suspendido o poder volar hacia atrás y tienen una estrecha relación con las especies de plantas que polinizan y por esto han evolucionado ciertos caracteres morfológicos y aerodinámicos que han hecho mucho más eficiente el uso del néctar. Esta familia se divide en dos subfamilias. La primera que es la subfamilia Fetornine. Esta subfamilia corresponde a lo que se conocen como colibrís ermitaños que tienen plumajes poco coloridos y también como se muestra acá tienen picos muy largos y curvos. También se conoce que establecen rutas de forrajeo. Y por el otro lado está la subfamilia Troquiline que son los colibrís no ermitaños. Tienen una mayor variación morfológica. También presentan más marcado el dimorfismo sexual y en este caso sí se presentan colores iridescentes y se conoce que su comportamiento es mucho más territorial que el de los colibrís ermitaños. Existen alrededor de 343 especies de colibrís en el mundo y 57 de estas especies se pueden encontrar en Costa Rica. De todas las especies de colibrís, alrededor del 90% corresponde a colibrís no ermitaños, o sea que son la mayoría. Los colibrís no ermitaños, como tienen una mayor variación morfológica también tienden a habitar en una mayor diversidad de hábitats mientras que los colibrís ermitaños generalmente habitan zonas bajas. Yo trabajé en zonas altas, en el Cerro de la Muerte y por lo tanto acá solo se encuentran los colibrís no ermitaños. La mayoría de especies de plantas polinizadas por colibrís presentan lo que se conoce como el síndrome de onitofilia que es una serie de características morfológicas que se asocian fuertemente con la polinización por aves. Una de ellas es la entesis diurna, o sea que están receptivas en horas del día. Las flores generalmente son tubulares y presentan también colores rojos, anaranjados o amarillentos que generan alto contraste con el resto de la planta. No necesariamente son las flores, sino en este caso como el de la liconia pueden ser las brácteas las que sean de estos colores llamativos. Y generalmente las flores son péndulas pero esto depende mucho de la especie de colibrí y además tienden a presentar una gran cantidad de néctar. Bueno, para empezar a hablar de las redes complejas de interacción en este caso, planta animal debemos recordar que las especies no se encuentran aisladas y que más bien cada una de las especies interactúa de diferentes maneras con las demás especies de la comunidad y esto va generando lo que se conoce como una red compleja de interacciones. En las últimas décadas ha habido un gran avance en el estudio mediante este enfoque de redes complejas de interacción y esto ha permitido que se puedan hacer comparaciones a nivel comunitario. Y también se han logrado elucidar diferentes patrones que generalmente se presentan dentro de estas redes complejas de interacción. Estas no necesariamente son mutualistas como las que yo les voy a explicar después de planta colibrí en cuanto a polinización sino que también pueden construirse redes complejas competitivas o de depredación. Existen diferentes propiedades cuantificables dentro de este enfoque de redes complejas de interacción y uno de ellos o de los principales es determinar la estructura de la red y más adelante vamos a ver ciertas métricas que nos ayudan a determinar esta estructura. Por otro lado está determinar cuáles son los factores que afectan la red o cuáles son los principales factores. Esto depende mucho de los objetivos de cada estudio y estos estudios pueden abarcar uno o varios de estos factores. Estos pueden ser morfológicos, pueden ser factores ecológicos, evolutivos, pueden ser biogeográficos o también filogenéticos que afectan las interacciones. Finalmente, para poder establecer la estabilidad de la red. Esta estabilidad de la red se define en términos de qué tan robusta es a extinciones y cómo responde si desaparecen ciertas interacciones o no. Y bueno, ¿cómo se puede construir una red de interacción? En realidad, las redes, construir las redes es relativamente sencillo. Lo más difícil en realidad es buscar cuáles son las métricas ideales para mis objetivos y después realizar las conclusiones. Pero la construcción de las redes es muy fácil. Esto se hace a partir de una matriz de interacción en donde vamos a tener especies de un grupo de un lado y especies de otro grupo de este lado. Unos son polinizadores, en este caso los colubrís, y el otro grupo serían las especies de plantas que son visitadas. Los datos que se colocan en la matriz son datos de visitación y pueden ser entonces redes que son cualitativas si yo tomo datos solamente de presencia o ausencia. Uno si está presente ese tipo de interacción y cero si no está presente. O pueden ser también del tipo cuantitativas. En las redes de interacción cuantitativas, los datos que se utilizan son datos de frecuencia de visitación o tasas de visitación. Y eso hace que nos podamos dar una idea de la fuerza de interacción, qué tan fuerte es esa interacción. Ya no solo si está ausente o presente, sino cuál es la fuerza. Pueden haber diferentes formas de representar estas matrices gráficamente, pero siempre se utilizan dos componentes. Uno de los componentes se llaman nodos que vienen a representar las especies. Acá en este caso, los círculos que son verdes serían un grupo, por ejemplo, polinizadores, y los círculos de otro color, los anaranjados, en este caso serían las plantas. Uno de los componentes entonces serían, como ya les dije, los nodos, y lo otro serían los enlaces que vienen a representar las interacciones entre las especies. Una vez explicado esto, las redes se pueden dividir también en nipartitas y bipartitas. Unipartitas es cuando una especie de una red, como lo representa acá en este gráfico, puede interactuar con cualquier otra especie de la comunidad, no necesariamente del mismo grupo. Y por otro lado, las redes bipartitas, como por ejemplo, las redes en las que nos vamos a enfocar de planta polinizador, en donde las especies de un grupo solamente pueden interactuar con especies de otro grupo. Y también es importante tener en cuenta que los estudios que se realizan en redes complejas de interacción se pueden dar las métricas, se pueden enfocar a nivel de especie, o se pueden enfocar a nivel de grupo, o se pueden enfocar a nivel de toda la comunidad, dependiendo del objetivo. Este es un ejemplo de un gráfico un poco más elaborado para representar redes de interacción, y que además es uno de los más utilizados, y los que yo utilicé. Entonces, para explicar un poco, vamos a tener las barras, que en este caso serían lo que les expliqué en la imagen anterior, los nodos, y corresponde a las especies. De un lado vamos a tener a los colibrís, y del otro lado vamos a tener a las especies de plantas que son visitadas. El grosor de los nodos acá se refiere a la abundancia de las especies. Y por último, el otro componente que nos hace falta, que son los enlaces que representan las interacciones entre las especies. El grosor de estas líneas se refiere o representa la fuerza de interacción. O sea, entre más visitación haya habido una especie de planta, entonces el grosor de la línea va a ser mucho más gruesa. ¿Por qué se refiere a esta interacción? Bueno, simplemente es una alternativa para explicar diversidad biológica o incluso otros factores biológicos en términos de interacciones y no de especies. Esto hace que se puedan explicar patrones de diversidad y se pueda estimar qué tan vulnerables son las comunidades a la pérdida de interacciones. Esto hace que tenga una gran aplicación en términos de conservación. Existen diferentes propiedades que son determinantes de la estructura de una red de interacción y que nos van a permitir hacer comparaciones entre comunidades. Vamos a ver cinco de las más importantes y la primera es la cantidad de interacciones o lo que se conoce como conectividad. Y esto es únicamente una propiedad cualitativa del número de interacciones que se observan con respecto al número de interacciones posibles. Y acá tenemos un ejemplo de una red poco conectada en donde vemos pocas interacciones y una red un poco más conectada. Otra de las propiedades importantes de describir en una red de interacción es la distribución de las interacciones. Y para eso se utilizan dos métricas que son las más comunes y una de ellas es la anidación y la otra es la compartimentalización o lo que se conoce como modularidad. El grado de anidación se refiere a cuando las especies especialistas interactúan con un subconjunto de las especies con las que interactúan las especies generalistas. Y esto de forma gráfica se vería en una matriz de esta forma cuando la matriz es poco anidada y por el contrario de esta forma cuando la matriz es completamente anidada. Y en el caso de la modularidad se refiere a cuando es más probable que una especie interactúe con otra especie de su mismo módulo o de su mismo grupo. Y esto gráficamente se observa generando diferentes grupos dentro de la red. Esto sería una red que presenta modularidad y esta una red que tiene baja modularidad. Luego está uno de los parámetros más analizados y si revisan en la literatura en realidad muchos de los estudios que utilizan este enfoque de redes de interacción están concentrados en determinar la especialización o el grado de especialización o por el contrario generalismo de una comunidad. ¿Qué es lo que ya todos conocemos? Las especies especialistas tienden a tener interacciones con pocas especies mientras que las especies generalistas presentan una mayor cantidad de interacciones con una mayor diversidad de especies. Y entonces vemos que también una propiedad tiene relación con la otra de forma que las redes que son mayormente especialistas también son redes que tienen una menor conectividad mientras que las redes que son mayormente generalistas presentan una conectividad mayor. Después está el traslape o también lo que se puede conocer como traslape de nicho y es nada más ver qué tanto traslapan esas interacciones. Si en este ejemplo este grupo fueran colibrí y este grupo fueran plantas entonces podemos ver que existe un traslape entre este colibrí de acá y este colibrí de acá en el uso de esta especie de planta. ¿Qué es lo que y por último está la vulnerabilidad? ¿Qué se refiere a qué tan vulnerable es una red a extinciones secundarias que son ocasionadas por la extinción de una especie en el otro nivel de la red? Y esto se conoce también como robustez. En este caso en el gráfico se puede observar cómo al aumentar el número de extinciones se van perdiendo interacciones y esto tiene una implicación biológica muy importante porque al irse perdiendo esas interacciones también disminuye la conectividad y también puede afectar otras propiedades de la red y esto determina también por otro lado qué tan estable es la red. Ok, una vez introducido este tema de redes complejas de interacción entonces ya vamos a entrar un poco más en materia acerca del estudio que yo realicé como parte de mi tesis yo seleccioné dos de mis objetivos el primero era medir la variación temporal en la oferta de recursos florales para los colibrís y sobre todo hacer una comparación entre esta oferta de recursos entre el bosque de roble y el palmo y el otro que era construir la red de interacción y analizar sus características y las propiedades que les comenté anteriormente para hablar un poco de las zonas altas de Costa Rica porque como les comenté al principio yo trabajé en el cerro de la muerte que es una zona de bosque roble y de páramo estas zonas altas se concentran entre los 1500 y los 3800 metros sobre el nivel del mar sobre todo en la cordillera de Talamanca presentan condiciones de baja temperatura generalmente y muchos cambios bruscos entre el día y la noche también hay una alta precipitación y tienen un alto grado de endemismo de hecho existen 85 especies de aves en estas zonas altas de las cuales 37 son endémicas de esta región y el mayor grado de endemismo de Centroamérica se da en la cordillera de Talamanca estos ambientes son particularmente vulnerables al cambio climático sobre todo por el desacople fenológico y este bueno a estas alturas disminuye la disponibilidad de oxígeno y la densidad del aire eso hace que sea muy importante este que hayan recursos para los colibrís porque ellos tienen una gran pérdida de energía en estos ambientes existen solamente cuatro especies de colibrís en las zonas altas de Costa Rica y todos son como les dije anteriormente colibrís no ermitaños el más pequeñito que se conoce como chispita volcanera que es de las furosflámula este colibrí es bastante pequeño y presenta imorfismo sexual como podemos ver la garganta del macho es casi negra muy oscura mientras que la de la hembra es blanca y presenta manchitas cafés después viene un colibrí de tamaño mediano que es pantherpinsignis que tiene la garganta anaranjada y este no presenta imorfismo sexual otro colibrí colibrí cianotus lo que antes también se conocía como colibrí talacinos es otro colibrí de tamaño mediano y se caracteriza por tener una manchita debajo del ojo de color morado y por último el colibrí más grande que es eugenes expectabilis que antes se conocía como eugenes fulgens este colibrí si presenta dimorfismo sexual siendo el macho mucho más colorido tanto en la coronilla como en la garganta mientras que la hembra presenta todo la garganta y el pecho blancos todos son endémicos de costa rica y panamá excepto colibrí y cianotus que si tiene una distribución mucho más amplia en cuanto a antecedentes de estudios parecidos que se hayan realizado la mayoría de la literatura se concentra en países de suramérica como ecuador y colombia y bueno en estudios de costa rica uno de los estudios pioneros fue el de wolf y colaboradores en 1976 que trabajó también en el cerro de la muerte aunque en el área únicamente bosque roble y trabajó con las cuatro especies que yo consideré también ellos observaron una alta correspondencia de la morfología y del pico de los colibrís con la corola y también observaron poco traslap en el uso de los recursos también observaron que las especies se desplazan altitudinalmente dependiendo de los cambios que hay en los recursos florales más recientemente le dije en el 2016 esto es una tesis trabajó con las mismas especies en diferentes zonas de páramo y de bosque de roble y observó patrones similares a los encontrados por wolf en 1976 sin embargo este estudio fue realizado únicamente por siete meses y se necesitan estudios todavía más largos además este estudio no estaba concentrado en redes de interacción aunque la información que se obtuvo se pudo haber hecho desde este enfoque y más adelante está el estudio de Maglianessi bueno dos estudios uno en el 2014 y otro en el 2015 que son estudios que se enfocan en el grado de especialización y se observó en este caso que en las zonas altas hay una mayor especialización que en zonas más bajas bueno esta parte de redes de interacción yo la realicé durante prácticamente todo el 2017 con excepción de un par de meses en los que no se pudo ir al campo y durante enero del 2018 para tratar de completar un ciclo anual bueno como les he comentado anteriormente la idea era comparar entre el bosque de roble y el páramo tanto en la cantidad de recursos florales como en la cantidad de interacciones y la estructura de las redes en ambos sitios entonces yo trabajé en el caso del bosque de roble en la estación biológica los Nímbolos ahí fue donde establecí dos transectos y en el cerro Bonavista conocido como las antenas del ICE ahí realicé otros dos transectos acá tomé los datos de los recursos florales disponibles cada mes se contabilizaba el número de especies en floración y también la cantidad de individuos de una misma especie en floración además en estos mismos transectos se colocaron las cámaras que después vamos a ver que utilizamos para establecer las redes complejas de interacción iniciando con los resultados en la disponibilidad de recursos de 20 especies de plantas disponibles para los colibrís tanto en el bosque de roble como en el páramo solamente 14 de ellas fueron visitadas por colibrís acá se muestra un gráfico del número de especies en floración por mes y se puede ver que la época entre enero y mayo que corresponde a la época seca es la época en donde hubo mayor especies en floración mientras que entre junio y diciembre hubo una menor cantidad de recursos disponibles para los colibrís se realizaron pruebas de man whitney y wilcoxon para ver si existía diferencia entre el bosque de roble y el páramo y se obtuvo como resultado que no hubo una diferencia significativa entre los recursos disponibles acá se muestran los valores obtenidos para las pruebas y donde se muestra que estos valores no fueron significativos dentro de las especies de plantas más visitadas se encontraron tres principalmente vaccinium consanguinium castilleja talamansensis y bomaria irzuta de ellas se puede ver que castilleja y bomaria presentan el síndrome de ornitofilia pero vaccinium que fue de hecho la más visitada no presenta este síndrome y esto comprueba que no necesariamente las plantas que son polinizadas por colibrís tienen que presentar estrictamente este síndrome estas plantas que son de otros colores y no se ajustan al síndrome de ornitofilia generalmente son utilizadas por colibrís generalistas como se las frosflámula y por supuesto no son polinizadas principalmente por colibrís sino que más bien son principalmente polinizadas por insectos y en este caso vaccinium consanguinium es polinizada por abejas del género bombus sin embargo puesto que esta es una especie muy común en el páramo y además la floración es continua durante prácticamente todo el año eso hace que sea un recurso disponible para los colibrís que pueden utilizar cuando otras especies que prefieren como bomaria o castilleja no se encuentran en su periodo de floración finalmente es importante recordar que en estas zonas donde existe una baja diversidad de recursos disponibles para los colibrís la importancia de las plantas no ornitófilas como vaccinium consanguinium viene a ser mayor también se mostraron diferencias en la composición de especies entre el bosque roble y el páramo ya que hubo una gran cantidad de especies que se encontraban solamente en el bosque roble entre ellas fucsia esplendens mcleana rupestris monina crepini huerao geororiensis y las dos especies de centropogon centropogon valeri y centropogon talamansensis esto quiere decir entonces que había una mayor diversidad de especies disponibles para los colibrís en el bosque de roble que en el parque para la parte de estructura de las redes de interacción yo colocaba de 8 a 9 cámaras en los transectos con los que trabajé para los recursos florales dos en el bosque de roble y dos en el páramo y se trataban de poner siempre en especies de plantas diferentes las horas variaban entre las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y grababan dos horas continuamente entonces se colocaban en la mañana dos horas y se les cambiaba la batería y se volvían a colocar por la tarde para este caso los datos yo sí los obtuve desde el 2016 durante un par de meses que hicimos visitas y todo el 2017 y en enero del 2018 que fue cuando terminó este periodo de recolecta de datos este es uno de los ejemplos de los videos que fueron analizados donde se puede ver una visita de un macho de celásfros flámula a una planta de bomar y hirsuta y se tomaron datos de hora de la visita y la duración de la visita para construir las redes de interacción planta colibrí yo utilicé el paquete de revipartit y obtuve cinco propiedades de estas redes o cinco características la primera la conectividad que como les comenté al inicio en la introducción es únicamente cualitativo también obtuve el grado de especialización de cada una de las redes tanto en el bosque roble como en el páramo y esta métrica va de 0 a 1 en donde 1 es una red muy especializada y 0 poco especializada más bien una red generalista también medí la anidación con el coeficiente de anidación que se muestra acá y este coeficiente va de 0 a 100 en donde 100 es una red muy anidada y 0 una red poco anidada y por último la robustez que muestra la vulnerabilidad a extinciones secundarias va de 0 a 100 también este índice en donde 100 es una red muy robusta y 0 es una red poco robusta o muy vulnerable además para comprobar que los valores que yo tuviera fueran significativos y no fueran provocados por el azar yo realicé matrices aleatorias mediante este paquete VAS NULL en R también en donde las matrices generadas mantienen la conectividad y el resto de propiedades se cambia aleatoriamente lo que se obtiene es un resultado de una distribución de los resultados de mis matrices aleatorias generadas por este modelo y este un dato de cuál fue mi mi resultado o el dato observado en mi red para cada una de las pruebas se realizó un total de mil matrices aleatorias tanto para el bosque de roble como para el páramo de acuerdo a los intervalos de confianza obtenidos para todas estas matrices se determinó entonces si los datos observados eran diferentes del azar yo obtuve tres matrices una para el páramo una para el bosque de roble y una en donde utilicé los datos en conjunto tanto de páramo como de bosque de roble para determinar si el muestreo fue adecuado yo realicé curvas de rarefacción del tipo de interacciones planta colibrí que se observaron para cada sitio utilizando el método Hill Numbers y como se muestra en la figura se obtuvo que para el páramo hubo una cobertura del 100% o sea que no se espera que se encuentren nuevos tipos de interacciones mientras que para el bosque de roble se obtuvo una cobertura del 94% y sería muy esperable encontrar nuevos tipos de interacciones entonces se podría decir que el páramo estuvo casi completamente bien muestreado mientras que el bosque de roble podría podían haber ciertas interacciones que no se observaran durante el estudio acá en este cuadro se muestran los resultados para cada uno de los parámetros analizados en realidad los valores significativos se dieron solamente en estos parámetros y únicamente para la red que involucraba bosque de roble y parmo en los parámetros de especialización el traslape de nicho tanto para colibrís como para plantas y el parámetro de robustez únicamente para los colibrís cada uno de estos los vamos a ver en detalle más adelante sin embargo de forma general en el parámetro de conectividad se puede ver que la red más conectada fue la red del parmo y que la menos conectada fue la del bosque de roble esto concuerda con otros estudios en donde se ha visto que al aumentar la complejidad de la red o sea en la cantidad de especies disminuye el grado de conectividad esto concuerda con los datos ya que en el bosque de roble hubo una mayor cantidad de especies de plantas lo que aumentaba la complejidad de esta red en comparación con el parmo esto mismo ocurre con el coeficiente de anidación sin embargo ahí si no se mostraron este ningún ningún valor significativo bueno para comenzar con cada uno de ellos por separado en el caso de la especialización en la figura de la izquierda se muestra la distribución de matrices aleatorias que fueron generadas para este parámetro y la línea roja muestra el valor observado que fue significativamente mayor que los valores esperados esto concuerda con otros estudios en donde se ha visto que en zonas con menos recursos disponibles se presenta una mayor especialización a pesar de todo un valor de 0.30 sigue siendo un valor relativamente bajo de especialización y por lo tanto esta red se puede considerar mayormente generalista esto según la literatura puede llegar a conferir una ventaja en ambientes inestables como por ejemplo las zonas altas donde generalmente la cantidad de recursos disponibles es menor ok siguiendo con el parámetro de especialización pero ahora a nivel de especie las especies más especialistas resultaron ser colibris y anotus acá ven que el valor es bastante alto eogenes fulgens que fueron las que visitaron una menor variedad de especies de plantas realmente fueron solo una o dos y bueno cae en el páramo colibris y anotus no presenta valor porque esta especie no se observó en el páramo durante este estudio estas especies especialistas pueden ser mucho más vulnerables a disminuciones poblacionales o a extinciones y bueno a pesar de todo se ha observado que las especies que son poco abundantes aparentan ser especialistas y esto en realidad parece ser lo que ocurre en este caso ya que estas especies tanto colibris y anotus como eugenes expectables fueron muy poco abundantes en el estudio y se observaron muy pocas veces además se ha visto que en otras zonas de su distribución ellas visitan una mayor diversidad de recursos y entonces este parámetro de especialización disminuye por supuesto se nota en este caso que es dependiente de la zona el sitio de estudio finalmente las especies más generalistas que fueron celásfrosflamol y pantherpinsignes que son las que están señaladas en morado este tipo de especies se les llama especies clave y se cree que le pueden dar mayor estabilidad a la red ya que aumentan la diversidad de interacciones y aumentan por lo tanto la conectividad de las redes haciéndolas mucho más robustas en cuanto al traslape de nicho este fue menor del esperado probablemente debido a que las especies presentan diferencias morfológicas muy marcadas y esto hace que se asocien a especies de plantas diferentes y esto también pueden ser diferencias temporales en la floración de estas especies de plantas por ejemplo fucsia splendens solo puede ser polinizada por eugenes expectabilis ya que es la única especie con el pico lo suficientemente largo para poder obtener néctar de la base de la corola en cuanto al traslape de nicho para el caso de las plantas que es este valor que se muestra en verde que también es mucho menor al esperado de acuerdo a los modelos nulos en este caso el valor puede ser bastante bajo porque es posible que haya sido subestimado ya que hay que recordar que en este caso yo no consideré todos los posibles visitantes de las plantas sino únicamente me concentré en el grupo de los colibrís si fuéramos a tomar en cuenta otro tipo de visitantes o polinizadores entonces probablemente aumentaría este valor de traslape en cuanto al valor de robustez este fue de igual forma menor al valor esperado en colibrís y bueno esto podría ser porque se sabe que la robustez aumenta al aumentar la conectividad y por lo tanto en la red de páramo y bosque de roble juntas esta robustez disminuye a pesar de todo el valor de robustez sigue siendo bastante alto en este caso en comparación con otras comunidades esto muestra que cuando hay una red que es principalmente generalista como esta que se presenta en este caso existe una mayor redundancia y esto quiere decir que aunque un colibrí pierda una interacción con determinada especie de planta esta especie de planta igual puede ser visitada por otra especie o otras especies de colibrí y esto hace que exista un efecto protector contra la extinción de interacciones o la extinción de especies y bueno para concluir lo primero es que la disponibilidad de recursos para los colibrí tanto en el bosque de roble como en el páramo es mucha menor a otras zonas de Sudamérica y esto puede ser un reflejo del aislamiento de los páramos de Costa Rica con respecto a los páramos de Sudamérica lo siguiente es que no se observaron diferencias en la cantidad de recursos disponibles entre el bosque de roble y el páramo sino solamente una diferencia en la composición de especies en cuanto a las redes de interacción se observó una baja especialización que puede ser ventajosa ya que se evita la dependencia de recursos específicos y más bien la red tiende a ser mayormente generalista lo que disminuye la vulnerabilidad a disminuciones en las poblaciones o a extinciones locales con la pérdida de las interacciones además se presenta poco traslape entre los recursos utilizados entre las especies de colibrí y esto también puede ayudar a disminuir la vulnerabilidad y por último se puede concluir que las redes obtenidas fueron bastante robustas a las pérdidas de interacciones y esto probablemente por ser redes mayormente generalistas y bueno esto es todo muchísimas gracias por la atención yo acá les dejo mi correo por si tienen alguna duda en realidad se me hizo un poquito difícil explicarlo todo por video y me imagino que tal vez muchas cosas no quedan claras pero cualquier pregunta me la pueden enviar al correo en cualquier momento simplemente quería agradecer bueno primero a la asociación porque sinceramente la beca fue lo que me hizo poder terminar la tesis ya que en cierto punto nos habíamos quedado pues sin financiamiento y pues esta beca vino a ayudarme a concluir con esto también este proyecto esta tesis fue parte de un proyecto FES entonces bueno todos los materiales también fueron financiados por ellos y bueno agradecer a mi comité Gerardo Ávalos Gilbert Barrantes y Mauricio Fernández que fueron los que me ayudaron en este proceso y muchas gracias 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 Gracias.